Los señores de la colonia COVID y los girasoles, una pieza de correspondencia pidiéndole al señor alcalde de Santa Tecla que desista de instalar una antena de telefonía en una zona que es una zona verde de ambas colonias. Por varias razones, primero la OPAMS no permite ese tipo de cosas y la otra razón es que hay sospechas enormes de que esas antenas a la larga pueden causar alguna enfermedad que ahorita quizás desconocemos. Y entonces las personas están muy preocupadas por eso. En segundo lugar, se está queriendo hacer un muro al final de la calle que tiene acceso a esa de la avenida Segundo Monte. Quieren hacer un muro que le va a quitar el acceso totalmente al parque a los señores de la colonia COVID. Pero lo peor de eso es que hay escasamente media cuadra una escuela donde los niños van a jugar a esa zona verde y hoy ya no van a poder. Allá hay unos canchos de deporte, los niños ya no van a poder. Podrían, pero tenían que dar una vuelta como de un kilómetro y eso no es justo. Entonces le estamos pidiendo al alcalde que desista del montaje de la antena, que ya está, que la desinstale, que la remueva. Y estamos pidiéndole también que desista de hacer el muro o que lo haga de una manera decorativa, de tal manera que las personas tengan acceso total a las instalaciones de la zona verde. Eso es lo que los señores nos han suplicado, que les ayudemos, porque están ya totalmente desesperados. Para que Santa Tecla se ha convertido en un lugar donde se da permiso para poner antenas en cualquier lado. Ustedes pueden ir a ver en medio del Cafetalonga y ir a poner una antena. Eso es lo peor. Yo no sé cómo se les ocurre, pero para mí sí se me ocurre algo, que debe de haber plata de por medio en eso. Yo quisiera tal vez que algunas de las personas aquí de los girasoles o de Apobito le pudieran dar su sentimiento para que ustedes vean que están bastante molestos con lo que ahí está sucediendo.